A mí me han pedido, literalmente, que te destruya. Yo sí he encontrado métodos que te podrían fastidiar aquí en España, como por ejemplo registrar a tu marca de tu primer millón. Vale, pues yo lo que hice fue analizar mi equipo jurídico y encontré que tu nombre de tu uno millón no estaba registrado en España. Y cualquier persona podía haber venido con 120 euros, haber comprado el registro y tú a partir de hoy, siempre que quieras anunciar el nombre de tu millón, tendrías que pagarme. Y yo lo que he hecho ha sido que lo he comprado. Ahora es mío, me pertenece, pero yo te lo voy a entregar. Y yo lo voy a hacer porque quiero que tu mensaje perdure el máximo tiempo posible. Y tú estás ayudando a tantas personas y yo te voy a ayudar a ti. Pues aquí tienes, eso es el registro conforme se hizo y ahora evidentemente pasa a ti y nadie va a poder venir a molestarte. Ahora entiendo por qué siempre lo peta en la vida, es brutal. Al final, muchas gracias, te lo aprecio muchísimo. Te devuelvo lo que tú estás entregando a la sociedad. Y te has ganado una...